L, U, L, I, Luli, Pampín ¡Muah! Tumba, tumba, solda de colores Tumba, tumba, juega entre las flores Tumba, tumba, ruedas sobre el prado Tumba, tumba, desencadenado Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Tumba, tumba, súbete al columpio Tumba, tumba, y juguemos juntos Tumba, tumba, llega, llega al cielo Tumba, tumba, baja, baja al suelo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Quimba, quimba Sol amarillo calor me da tu brillo Sol amarillo color me da tu brillo Sol amarillo calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Dale al like, y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!